Venimos mucho más fuerte Hacimos una epizapía Jonathan a la locura De Lucas Unda Remix Tú sabes cómo es La música es vida Pues que empiece la movida Oye, baila, 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 goza, 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 goza Que la movida está buena, que la movida está mañana Oye, baila, 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 goza, 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 goza Que la movida está buena, que la movida está mañana Oye, baila, 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 goza, 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 goza Que la movida está buena, que la movida está mañana Oye, baila, 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 goza, 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 goza Que la movida está buena, que la movida está mañana Pura melaza, latina es mi raza, ritmo caliente pa' quemar la grasa Se retumba en la licua, en la calle, en la casa, oye, pero qué es lo que pasa Pasa que esto se pompea, pasa que esto se menea Y la locura lo puso con hueso, oye, tú lo ves, vamos a hacerlo otra vez Oye, baila, 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 goza, 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 goza Que la movida es trabuena, que la movida es la mañana Oye, baila, 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 goza, 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 goza Que la movida es trabuena, que la movida es la mañana Uh, 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 uh Que la movida es trabuena, que la movida es la mañana Que la movida está buena, que la movida está mañana Baila Goza Que la movida no es prohibida, buena vida Tú vas entrando, yo voy de salida ¿Quién diría? De la noche al día Yo daría mía, quiero un mojito, suavecito Que eso me endulce y me pone alegría Si tú estás caliente yo te pongo fría Oye, baila, 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 baila Goza, 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 goza Que la movida está buena, que la movida está mañana Oye, baila, 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 baila Goza, 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 goza Que la movida está buena, que la movida está mañana Oye, baila, 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 baila Goza, 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 goza Que la movida esta buena, que la movida esta mañana Baila, 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 goza, 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 goza Que la movida esta buena, que la movida esta mañana Que la movida esta buena, que la movida esta mañana Que la movida esta buena, que la movida esta mañana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!